En realidad la vida no es tan complicada, es decir, hoy tengo 52 y no tengo la cara, aquí ya se me ve así como caidito. Una madrina, de esas que cargan camionetas, se me estrelló a mí de mi lado, nos aventó hasta el paso a desnivel y quedamos como sanguichito. Yo creo que ha habido un evento en mi vida que fue muy triste y yo creo que la segunda vez que me sentí yo muy triste en mi vida fue cuando terminé con él. Realmente así de no poderme parar de la cama, tristeza, de que sí te duele el corazón. Además, digo, una mujer tan bella como tú, ¿cómo va haciendo la digestión de los años, de los cambios naturales en el cuerpo, en el rostro, hasta en lo interno, en lo hormonal? ¿Cómo vas llevando esos cambios cuando seas tan bello de joven y que lo sigues siendo una señora bellísima? Gracias, amor. Pero hay cambios. Muchos. Mira, yo creo que dentro de la esencia con la que nace cada quien, tengo una parte como bastante espiritual, es decir, lo banal nunca ha sido como lo mío, lo mundano nunca ha sido como lo mío. De tal manera que nunca me has visto en todas las alfombras rojas, ni en todos los eventos, ni, es decir, dentro de la farándula, que llevo 30 años aquí. No he sido esa mujer, no, o sea, siempre se me ha reconocido por ser súper natural, súper auténtica, que eso es lo que realmente soy. Y así nací, siempre. Me interesan más otras cosas. Y cuando soy modelo, yo viví en medio de tanta belleza. Pero bueno, ¿qué te digo? Las mujeres, los hombres que te morías, ¿eh? Híjole, yo creo que pude platicar con pocos. Y entonces llegó un momento que dije, qué flojera que crean que con este físico espectacular es todo en la vida, ¿no? O sea, me dio flojera. Lo vi mucho. Hombre, hombre, que dices, no, bueno, es que de todos no se hace uno, caray. Y anduve con un chavo guapérrimo que era muy como yo. Como que no le interesaba este rollo. Bueno, lo quería Armani en Nueva York. ¿Qué te digo? Un cuate que te caías de lo guapo. Y era como igual muy aterrizado en este sentido. Pero lo que te quiero decir con esto, amiga, es que me marcó mucho haber crecido muchos años en medio de mucha gente que no me daba más que un físico bonito. Entonces dije, no, es que hay, los que nos hace como seres humanos, no es un cascarón, ¿no? No es el físico. Y las vi operándose desde chavitas, siendo bellísimas y siempre una inconformidad por más y más y más. No voy a decir nombres, pero las vi. Desde bien chiquitas, yo era la nariz, yo era el mentón, yo era las bubis, yo era el de esto. Y yo decía, pero si estás divina. ¿No? Entonces dije, yo me prometo no vivir ese estrés. O sea, como que lo mío, lo mío es la paz. Estar tranquila. Y esto es lo que tengo, es lo que soy y como venga. Y si yo veo que pasan los años, hoy tengo 52. Y la gente me dice, pero ¿por qué dices que te...? Híjole, ¿por qué no? ¿Sabes? Es como, fíjate, cuando uno dice que no digas la edad que tienes, es como ser un malagradecido ante la vida. Yo así lo veo. No, pues sí, imagínate, estarte quitando años como ya los viviste. Oye, hay gente que a los cinco ya no estuvo. O no llegó a los veinte ni a los treinta. O sea, hay gente que Dios le dijo, tú llegaste hasta los veintisiete. O tú llegaste hasta los cinco. O tú a los nueve meses. Oye, yo llevo 52. Entonces, imagínate si no, o sea, si le voy a hacer el fuchi. Y además me pude haber quedado en el camino en tres, cuatro experiencias súper desagradables. Un accidente de coche, un secuestro en el noventa y cinco. Que cuando ya estás tan cerca de la muerte, esa es otra. ¿No? Como que tu vida cobra otro sentido. Como que, como que le das importancia a lo importante. Y no te estoy diciendo que soy un gurú. No. Porque bueno, la sigo yo regando. ¿No? Y sigo siendo ser humano. Pero sigo en este camino del entendimiento, del aprendizaje y de, de buscar la paz. ¿No? De, de buscar la paz. De encontrar, de vivir en paz. No tanto de buscarla, sino solamente vivir en paz. Porque es muy sencillo. En realidad la vida no es tan complicada. Es decir, hoy tengo 52 y no tengo la cara. O sea, aquí ya se me ve así como caidito. Y, ¿no? Voy a terminar de adelgazar. Y si me voy a dar mi estiradita, oye, ¿por qué no? Tampoco es que esté en contra. A lo que digo, a lo que voy es vivir estresado. Porque se me cayó la bubi. Porque se me cayó la cara. Porque no tengo el ojo azul. Porque tengo la nariz ancha y la quedo delgada. Porque no soy alta y quiero ser alta. Porque soy güera y ahora soy morena. O sea, es como esta inconformidad. Todo el tiempo es una cosa. Oye, yo nunca me he operado nada. Así como me ves, así soy. Y sí, me encantará el día de mañana que logre ir a regresar a mi peso. Ay, que me acomode en la bubi otra vez sin ponerme más. Que me corte mi pellejito, ¿verdad? De haber engordado y enflacado que se me puso como globo guango. No. Oye, que se me cayó tantito. Pero así, como el ajustito. Como un cariñito. Como un cariñito, amiga. Exacto. Pero no, no, no vivir para eso. Fuiste muy noviera, mi querida Eugenia. Tuviste muchos pretendientes. Si bien o no viera, tuviste muchos pretendientes. Más bien, sí. Tuve pretendientes. Pero fui de relaciones largas. O sea, es más, los puedo contar. A todos me los ubico perfecto. Y tú viste uno justamente con el que te accidentaste. Sí. Fuerte. Y yo nunca entendí por qué no se casaron, se llevaban muy bien. Estábamos hablando de Miguel Alemán. Sí. Justamente. Sí, fíjate que... ¿Qué pasó ahí? Digo, ya sé cómo se conocieron. Fíjate que nos conocimos, te digo, lo conocí como seis meses después. De que yo era la imagen de Televisa. Ni siquiera sabía que era mi jefe. Estaba yo en aquellos premios, ¿se acuerdan de los OVNIs? Lo mejor de la moda. Sí. Y yo estaba nominada como mejor modelo del año. Sí. Y estaba yo con mi mamá y mi hermana. Llega Enrique Castillo Pesado. Y me dice, ¿te quiere conocer alguien? Yo súper chavita, o sea, 21 años o 22. Eh, tu jefe, ya sabes cómo es Enrique, que además me adora y lo adoró. Y se llevaba muy bien con mi papá por alguna razón. Y este, pues sí, pues vamos, ¿no? Una mesa, amiga. Gabriela Larcón, Miguel Alemán, Rafael Herrerías. O sea, ni me acuerdo, pero así, pues, pesada. Choncha. Choncha. Y la mucosa de 22 años, ¿no? Pero la mucosa. De campo. Pero la mucosa, o sea, no era la mucosa, era la mucosa. No, no, la mucosa, claro. No, bien, pues, yo, pues, llegué muy plantada. O sea, pues, bueno, desde que nos vimos, fue una cosa así inmediata. Pero así, ¿eh? Y, pues, ya, pues, mucho gusto, mucho gusto, pues, ya me fui a mi mesa. Y luego regresa él y me dice, oye, tengo, vamos a ir a una fiesta, vamos a salir, te invito. Yo la verdad es que soy como muy chapada del antiguo en ese sentido. Es decir, no, o sea, vengo con mi mamá y vengo con mi hermana y ni te conozco, ¿no? Total que, pues, no fui. Y, pues, no fui a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. O sea, es decir, sí, sí hubo un trabajo antes, que yo dijera, ahora le va. De pretensión. De pretensión, sí, no, bueno, por supuesto. Se llame como se llame, es lo que le digo a mi hija. Llámese como se llame. Tú te llamas Luciana Morán Cauduro y nada más existe una. Y vales tanto que no alcanzaría el dinero del mundo para comprarte. Con nada, ¿ok? O sea, como diciendo, no, no va por ahí. Y yo siempre, pues, como asumido esa posición. De tal manera que estábamos, o sea, me había invitado y, pues, sí, pero no, pero no. Y no terminaba. Entonces, estábamos en la Plaza México, me acuerdo, perfecto. En donde la mitad del promocional era yo vestida de torera. Y la segunda mitad era yo ya entre el público. Sentada junto a Miguel. Sentada, no, con él, al lado de Pedro. Ay, se me fue. Domecq, ¿o qué? No, Dios. Me gustas tú. Pedro Vargas, el hijo que yo no conocí. Y entonces, corté a comer, yo con unos tubos así enormes. Y llega Miguel y me dice, ahora sí no te puedes escapar, tienes que comer. Te invito a comer. Y yo, ok, nerviosísima, porque en mi vida había ido a una corrida de toros. Pero ya te había gustado él. Sí, pero tampoco es que, no, o sea, sí, pero tampoco nada. ¿No mariposas todavía? No, no, no para nada. Y voy a comer con él. En un restaurante que se llamaba El Caminito, me acuerdo perfecto, que todo mundo iba caminando ahí antes en la corrida. Y yo estaba temblando, porque nunca en mi vida había ido, y soy anti toros. O sea, yo decía, no voy a poder, no voy a poder, tengo que salir yo feliz de la vida y no voy a poder. Entonces, me lleva a comer, yo me fui en tubos. Me fui en tubos, y me dijo, no me importa, en tubos. Me puse una mantilla española así, parecía yo blockbuster, de este tamaño, en el restaurante El Caminito, con todo mundo que lo conocía, por supuesto, y yo diciéndole que cómo era posible que los mataran, que los picotearan, que no sabía qué iba a hacer. Entonces, fue nuestra primera salida de una discusión taurina. Dice, áórale, a ver, pues se metan con el cuate, con el toro, sin que lo lastimen. Y otro me explicaba, con una paciencia, no porque mira, porque tiene que ser, porque la bravura, porque entonces no bajar la cabeza, porque entonces, bueno, ya me terminé, convirtieron en una gran conocedora de la fiesta taurina. Pero, no en ese momento, sino posteriormente, y me cayó muy bien, y me cayó muy bien. En la noche, ah, porque Armillita me dedica a su toro, me brinda el toro. Y está casado con una amiga mía, que se llama Verónica Guzmán, que trabajaba en la moda. Entonces, fue muy chistoso porque, de alguna manera, yo me sentí ya como con la confianza, porque Miguel me dijo, después de que un torero te brinda un toro, hay una fiesta, ya está pagada, tenemos que ir. Sí, sí, sí. Y me sentí cómoda porque estaba la Vero. Entonces, Vero me hizo sentir como la más confianza, Armillita, el más lindo. Y Miguel, un encanto. Padre, nuestro primer acercamiento. Me encantó que me llevara en tubos a comer, la primera salida. En la tarde, ya sabes, Pedro, aquí con el walkie talkie. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ánimo, tranquila, te ves guapísima. O sea, el jefe mandándome toda la buena vibra. Vamos, en la noche me cayó increíble, tan, tan. Entonces, como a la semana o dos semanas, nos íbamos a ir a San Miguel de Allende a filmar varias cosas, entre ellos el caballo azteca. Y, pues, a Patricia de Llano, Miquel Vetter, que era el director, y a mí nos hospedan en Hacienda. Para no hacerte el cuento, tan lando, me pisa el caballo al final. Cuando me quedo una estrella más cercana a las estrellas, ¡pum!, el caballo se pone encima de mi pie. No, 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 no. Bueno, pues, total que él, con sus manitas, o sea, ya llegó a mi cuarto, me acuesto, ya se hace el pie, me embarra un puré de cebolla con sus manos. Me pudo haber mandado a quien sea. Ah, no, él así con sus manitas, ¿no? Y dije, ah, esto sí me atrae, esto sí me gusta. Pero además me gustó que cuando llegamos a su rancho, toda la gente lo recibió con tanto cariño, con tanto amor, que dije, ok, pero Benito, el caballerango, pero la muchacha, el servidumbre, todos los empleados del rancho, sus guaruras son un encanto, era un encanto en el que entonces los que conocí, todo mundo lo trataba con mucho cariño y eso me habló mucho de él. Y luego el caballo, ¿no? Y fue así un cúmulo de detalles y de observar, como te digo, yo soy muy observadora, de observar lo que dije, descubrí más bien, más que decir descubrí un ser humano bien bonito. Y total que en una de esas, pues ya me lleva a serenata, me lleva a andar en caballo, bueno, fue un cuento de hadas, en el que cualquier mujer cae rendida, ¿no? Pero pues yo antes de eso, y él también creo que le pareció bien interesante que una chava no se dejara tan fácil, ¿no? Entonces fue así como, como sí descubrirnos, ¿no? Y él entender que realmente, como se lo dije un día, tu, o sea, tu esencia es hermosa, qué difícil vivir esto. Duramos un año y meses, nos llevábamos increíble, teníamos, realmente reíamos mucho, platicábamos todo, me enseñó muchísimo, él se relajó, se ponía su cuerito, ¿no? La mitad de la familia estaba muy, muy contenta de que yo fuera, en ese entonces, la novia de Miguel, y la otra mitad no. Y la otra mitad no. Entonces, pues, ese fue el problema. En realidad, en pocas palabras, ese fue el problema, tuvimos un accidente, que estamos vivos de milagro. ¿Fue en Polanco? Fue en Campos Elicios, yo no me acuerdo de nada, de nada, sí, fue tremendo. ¿Hasta donde ellos, el coche donde venían, se fue a estampar abajo de otro coche o de un camión o algo así? Se nos estrelló, yo me iba a Taipei a modelar al otro día y veníamos de la fiesta, de la cucaracha, lo último que me acuerdo fueron todas las rosas del centro, para mí. Entonces, corté a hospital, cuenta la leyenda, que bueno, pues veníamos cruzando campos este, Mariano Escobedo, para tomar reforma, una madrina, de esas que cargan camionetas, se me estrelló, se me estrelló a mí de mi lado, nos aventó hasta el paso a desnivel y quedamos como sanduichito. Y ahí, y ahí quedamos. Y estuvo fuerte, o sea, él se lastimó, pero yo estoy muy lastimada hasta el día de hoy del cuerpo de la disculpa, pues estoy muy agradecida, porque después de ese accidente, no tengo nada en la cara, o sea, yo me pude haber quedado, imagínate, se me estrelló aquí un trailer, güey. O sea, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero debió haber sido, te platico una anécdota que entendió el subconsciente que está cañón. Estaba yo en Disney años después, con otro novio, muchos años después, 10 años después, en Epcot Center, ya sabes, este juego donde el coche va hecho la raya para probar los frenos y de repente entra un túnel y le salen unas luces de trailer y él, claxon, yo me quedé petrificada. Lloré, lloré, y lloré, y lloré, y me quedé con las manos así, no me podía bajar del cochecito. Llegaron así como alguien a asistirme, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, o sea, fue horrible ese momento. Yo no sé en ese momento lo que habré yo sentido. Pero bueno, pues así fue, y entonces tuve yo mucho tiempo en cama, él también en recuperación en su casa, y pues ahí la familia hizo lo que tenía que hacer para seguir adelante con lo que mejor les parecía correcto para él y para la familia. Y pues, de alguna manera, esa fue la razón, sí, esa fue la razón, fue triste, porque no se cerró, no se cerró. Porque hacían una parejaza. Ay, sí, sí, y ¿sabes qué? Este, dos mundos completamente diferentes. Es increíble que se encuentren y se entiendan. Porque yo soy la antita, o sea, es decir, no soy la chava que, este... A ver, quiero entender, la familia materna sí y la familia paterna no. No, el papá adorado, divino. Ah, al revés. Y de la familia materna, la abuela me amaba con locura. La mema era un ser humano precioso. Entonces, ¿cuál era la que no quería y cuál era la que sí quería? Pues, mira, me ahorro nombres, pero me llevo increíble con Toñito, con Carla. Ay, Toñito, madre. Sí, gracias a Dios está perfecto. Ya muy casita, ¿no? Con su familia, un ser divino, precioso. Y Carla está tipaza, divina. El papá, encantador. Claudia, hermosa, la memer, preciosa. Y son como los que me querían mucho. Y ya, pues, ya los demás, pues, ya no tanto. ¿Seguiste teniendo contacto con Miguel después de eso? No, muy poquito. Muy, muy poco. Este, él siguió su vida, yo seguí la mía. Bueno, de hecho, yo me fui a Taipei, porque cuando terminamos, pues, fue... Que te fuiste muy triste. Ah, pero hasta el otro lado del mundo, amiga. Yo me fui seis meses de México. Porque sí sentía... Yo creo que ha habido un evento en mi vida que fue muy triste. Y yo creo que la segunda vez que me sentí yo muy triste en mi vida, fue cuando terminé con él. Realmente, así, de no poderme parar de la cama, tristeza, de que sí te duele el corazón, ¿no? Sí, sí fue el amor de mi vida. Sí, sí fue el amor de mi vida. Y dije, pero yo no me voy a quedar aquí esperando a que me hable. Ni a que me busque. Entonces, como él tiene su mundo y sus razones, las respeto, y ya no se puede salir de un mundo del que ha pertenecido siempre. Y yo sí hubiera estado dispuesta a poner a lo que sea, ¿eh? Hasta jugarle a la Lady Euch, ¿no? Porque te digo que soy muy, muy, muy simple, o sea... Ese es el amor. No, no me... O sea, no me estorba el dinero, por supuesto que no. Pero yo creo que hay niveles en donde sí te estorba bastante, como para ser realmente el ser humano hermoso que puede existir. Y es difícil. O sea, esto de vivir en una jaula de oro, sí existe y no es lo mío. Y muchos años me di cuenta que las cosas pasan por algo. No, a lo mejor yo me hubiera hartado de vivir una vida así. O no. O a lo mejor él hubiera dicho, me equilibro, no sé. Pero en realidad las cosas fueron como fueron. Y yo creo que él me recuerda con mucho, mucho cariño. Yo a él lo recuerdo con muchísimo cariño. Este, es un gran ser humano. Es un hombre de unos valores y unos principios. Y de una, no sé, tiene un sentido de humor maravilloso. Es precioso ser. Divino. Yo le decía, y siempre he creído que su único defecto fue, pues este... No defecto, sino su cosa, su talón de Aquiles es traer una esencia que le hubiera gustado ser más libre, pero pues trae un peso encima, ¿no? De la dinastía y de la familia de la que viene. Me encanta Eugenia y sobre todo me encanta que hayas venido aquí a la casa que es tu casa, que es la casa de las personas que nos están viendo y que hayamos platicado de tantas cosas y ya en otro momento nos sentaremos tú y yo a platicar. Ay, ya, ya, por favor. Ya, es que ya urge. O sea, hija, ahorita le ponemos fecha. Porque aún hay más. Aún hay más, diría Raúl Velasco. Y bueno, genial. Pues algo que quieras agregar, algo que quieras decirle a tus seguidores. Ay, les quiero decir que les agradezco mucho que hayan estado aquí escuchando, compartiendo, recibiendo. Que les estoy agradecida siempre por ese cariño, por ese apoyo a las nuevas generaciones. Ay, que me encanta. Tengo una cosa, me siguen muchas generaciones muy abajo de mí y me llenan de ternura y los quiero y la vida, la vida está bien padre. Aunque de repente pensemos que estamos ahí metidos en un hoyo negro, no. Y con pandemia y sin pandemia, o sea, todo está bien. O sea, al final todo está bien. Y les quiero dar las gracias. Los quiero, cuídense mucho. Oigan, cuídense mucho. Mucho, ¿verdad? Sí. Porque entre todos vamos a salir o no vamos a salir. Sí. Ese es un hecho. Sí, ese es un hecho. Y les mando besos. Y que Dios me los cuide y me los bendiga. Y a ti, mi mara adorada. Bueno, ¿qué te digo? Hubo un momento que se me olvidaba que estábamos aquí tú y yo, cámaras, hermana. ¿Eh? Sin saco le boté. Gracias. Gracias por recibirme, es un encanto. No, gracias a ti. Si vieran sus ojos, no sé si me sigan grabando, pero hay que ver los ojos de esta mujer, o sea, es una, es un mundo bonito, es un mundo de confianza, eres una mujer adorable. Te quiero tanto. Y yo también te quiero mucho y te agradezco infinito que estés en mi vida y que estés hoy aquí. Ay, te quiero mucho, mucho, gracias. Y yo a ti. ¿Eh? Ay, chiquita hermosa. Me encantó, qué rico. Qué rico, ¿ah? Así que, bueno, pues, esperemos que la hayan disfrutado ustedes también con Eugenia Cauduro en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.